En el principio de los tiempos, los monarcas que no recibían una educación apropiada sobre las técnicas de retención del fluido sexual durante el acto amoroso quedaban agotados, impotentes y enfermos a una temprana edad, debido a las grandes demandas sexuales de sus esposas y concubinas. Por su parte los antiguos maestros orientales no eran supersticiosos, eran científicos naturales que sentaron las bases de sorprendentes avances tecnológicos en la medicina, la química, la biología, la navegación y muchas otras ramas de la ciencia que no fueron descubiertas por los científicos occidentales hasta 2000 años después. En ese orden, de este círculo surgieron muchas escuelas que proponen diversas maneras de utilizar conscientemente el elixir secreto de la vida, pero al principio este conocimiento era practicado exclusivamente por el emperador y su círculo más cercano, debido a que los antiguos maestros orientales temían el mal uso del gran poder que podría desatarse en las manos equivocadas. Recuerda que toda la energía del cosmos es neutra, y en ese sentido se puede manipular y enfocar para distintos fines, pues todo se reduce a las verdaderas intenciones de cada individuo, y en ese sentido los seres iluminados más conocidos como cristianos, budistas, hindúes, musulmanes y taoístas, empleaban el poder que habitan la semilla vital para realizar actos que aún en la actualidad se consideran milagrosos. Pero en la otra cara de la moneda se encuentran las artes sexuales oscuras, en donde de igual forma se conserva la semilla con el fin de realizar prácticas o rituales ocultos, para influir en la voluntad de las mentes más débiles o afectarlas de diferentes maneras. Ahora, dentro de las mentes más extraordinarias que usaron el poder de su semilla para crear, se encuentra el reconocido inventor Nikola Tesla, quien solía afirmar que enfocaba esta reserva de energía para alimentar sus creaciones. Sin embargo cabe mencionar que este no era un simple hábito extraño o aleatorio de Tesla, de hecho él sabía con certeza lo que estaba haciendo, pues fue iniciado en el camino del Brahma Sharia, por su maestro Swami Vivekananda. A modo aclaratorio, Brahma significa lo último y Sharia significa camino, el camino hacia lo último o hacia la divinidad. En ese orden Tesla no solo era un genio adelantado a su tiempo, sino que también conocía a profundidad los misterios del mecanismo humano masculino, pues tenía claro que la retención de la energía no se trataba solo de abstinencia sexual, sino de un proceso alquímico de transformación de esta esencia en poder creativo. Cabe aclarar que la transmutación sexual se puede lograr con o sin pareja. Uno de los primeros dibujos de Leonardo da Vinci incluía la idea de que hay una conexión directa entre el cerebro, el sistema nervioso a través de la médula espinal y el órgano sexual masculino. Además también mencionaba que los componentes esenciales de la semilla masculina se originan en el cerebro. Y en ese sentido, debido a su profundo entendimiento sobre el mecanismo humano, se especula que el erudito que le dio al mundo obras maestras como la Mona Lisa y la última escena enfocó su fuerza sexual para dar vida a sus extraordinarias creaciones, así como lo hizo Tesla. El antiguo y reconocido filósofo griego elogio en sus diálogos las virtudes del control de los deseos sexuales, y si bien no habló de forma explícita sobre la retención seminal, ni sobre la transmutación sexual, sí hizo énfasis en la trascendencia de dominar y redirigir las energías vitales hacia actividades intelectuales y espirituales. En ese orden, debido a la importancia que Platón siempre le daba a la verdadera libertad y a las formas superiores de amor e intelecto, no es difícil deducir que aprobaría las prácticas orientales de conservación y transmutación de la energía sexual. Isaac Newton no solo era científico, de hecho le interesaban una amplia variedad de temas como los códigos ocultos y secretos de la Biblia, el hermetismo, la alquimia y la anatomía del mecanismo humano. Ahora, dentro de los escritos encontrados atribuidos a Newton sobre la anatomía humana y la fuerza sexual creativa se encontró la siguiente cita. Es importante saber que existen otros usos para el elemento procreador, además de la generación de descendencia física, usos mucho mejores que su desperdicio en placer momentáneo. Este elemento cuando se retiene en el sistema puede convertirse en nuevos pensamientos, tal vez en nuevas invenciones y en grandes concepciones de lo verdadero, lo bello y lo útil, o en nuevas emociones de alegría e impulsos de bondad y bendición para todos los que nos rodean. Claramente aunque Newton utilizaba el lenguaje de la época para describir lo que podía percibir de la fuerza sexual, sabía con exactitud de lo que estaba hablando, por lo que no es difícil deducir que utilizaba su impulso sexual como una fuerza generadora de energía creativa, así como Mohammed Ali, Elon Musk, Steve Jobs, entre otros personajes los cuales menciono en el video que puedes encontrar en el comentario fijado.